La Procuraduría Regional del Cesar suspendió del cargo e inhabilitó por 12 años a los exconcejales que eligieron a Jorge Araujo como Contralor Municipal de Valledupar. La elección ocurrió el 7 de septiembre del 2018, estando inhabilitado para postularse y ser elegido. Con 11 votos a favor, Araujo ganó la elección. Los corporados que participaron en esta elección fueron Jaime Bornacelli, Robert Castro, Doris Melceledón, Carlos Daza, José Gómez Solano, Ricardo López Valera, Eudes Orozco, Wilfrido Ortiz, Alex Panazárate, Carlos Picón, Luis Miguel Santriz. Este es un fallo de primera instancia. Se espera que la decisión de segunda instancia ratifique o anule esta decisión.